Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de 7 Deadly Shins Grand Cross Bienvenidos en este caso a un nuevo vídeo de información Hoy estamos aquí para hablar sobre la versión japonesa y la relación que tiene con la versión global Y es que como sabéis desde el principio, desde el primer momento de la versión global Prácticamente lo que han intentado hacer ha sido intentar pillar a esa versión JP para estar a la estela Básicamente de una, dos semanitas o algo por el estilo O incluso al mismo tiempo y al mismo ritmo que la versión JP Es decir que cuando sale un evento de una versión aparezca también en la otra Esto es algo que ha perjudicado muchísimo a los jugadores, sobre todo a los free to play de la versión global Porque durante este año y poquito de juego que llevamos en global La verdad es que ha sido un ritmo bastante sofocante, bastante agobiante E incluso para las personas como yo que le han invertido algo de dinero En mi caso más dinero del que me gustaría Pues la verdad es que lo hemos sufrido bastante Sin embargo ese ruseo está a punto de terminar Ese ruseo está a punto de acabar porque nos separan únicamente dos banners de esa versión JP Esto es una buena noticia, esto es una buena noticia Sinceramente no lo tengo del todo claro A priori debería ser una buena noticia Porque eso significa que el ruseo se acabaría El objetivo era pillar a la versión JP Y estamos pillando a la versión JP En el momento en el que la pillemos Debería ser, bueno, un ritmo un poco más descelerado Un ritmo un poco más tranquilo Sin embargo la versión JP está empezando a hacer cosas bastante preocupantes Está empezando a hacer cosas bastante turbias Y esto significa que a lo mejor seguimos sufriendo A lo mejor no con ruseo de contenido Sino con algunas modificaciones de los banners Que pueden ser que nos afecten en bastante medida Sin embargo, pues bueno, vamos a discutirlo en este vídeo Me gustaría que me dejaseis en los comentarios Que es lo que pensáis Que pensáis que va a ocurrir cuando pillemos finalmente a la versión JP O cuando nos quedemos a una o dos semanas de la misma Porque queda muy poquito gente Queda literalmente, digamos, un mes Para que estemos al mismo son que la versión JP Así que, bueno, yo creo que va a ser momento De ir preguntándose este tipo de cosas Si os gustan este tipo de vídeos también Por favor dadle un pedazo de like al vídeo Suscríbete al canal que no cuesta absolutamente nada Y también comparte el vídeo con tus amigos De verdad que no cuesta nada Y me hacéis muy, pero que muy feliz Así que sin más, para hablar sobre esto ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a pasar directamente al foro ¿Qué digo al foro? Al calendario Que ya sabéis que últimamente me está gustando mucho Usar el calendario para este tipo de cosas Ya vimos cuándo iba a venir el próximo festival O algo así Creo que si no recuerdo mal Ya hablamos de cuándo iba a venir el festival de Cendris Pero hoy vamos a utilizar el calendario Para saber qué es lo que va a aparecer En las próximas semanas Qué es lo que nos queda Y cuándo hemos literalmente pillado a JP A día de hoy Así que sin más, recordad que el festival de Merlin Ha aparecido el día 13 Con lo cual desaparecerá el día 11 Y el día 11 Lo más normal sería que apareciese ese festival de Cendris Que en JP, si no recuerdo mal Tuvieron una o dos semanas de descanso entre ambos festivals Esto es algo que a nosotros no creo que nos pase Insisto por ese llamado ruseo Será ya el quinto festival consecutivo Sin parar Sin una sola semana de descanso entre festivals Y ya veremos si a la larga después de esto Los festivals se retrasan un poquito O se separan un poquito más en el tiempo Porque yo creo que sería lo más inteligente Y sería lo más satisfactorio para los jugadores Porque que haya un banner de festival cada mes Yo lo veo una completa falta de respeto Y vamos, básicamente totalmente imposible Para la mayoría de los jugadores Incluso si solo te vas a centrar en uno de los dos festivals Es decir, o en los festivals de The Seven Deadly Sins O en los festivals de Holy World Yo creo que literalmente es que no llegas Es que no llegas También hay que tener en cuenta que estamos últimamente Como medio acostumbrados a tirar los 900 a los festivals y demás Aunque por norma generada los gachas Lo normal, lo normal es no llegar a los festivals Es no llegar siempre a todos los banners Que es lo habitual Sin embargo este juego cuando empezó La verdad es que tenía un ritmo tan bueno Que el hecho de que te esté llegado en ese momento Tuvieses la opción de llegar a todos los festivals Porque había muy buenas semanas de descanso Incluso creo que era mes y medio de descanso entre cada festival Pues la verdad es que llegabas a cada uno de ellos Bastante holgado Con bastantes diamantes Y eras casi siempre capaz de tirar las 900 Eso a partir del segundo festival empezó a cambiar Cada vez teníamos menos tiempo de descanso Hasta que ha llegado un punto en el que no tenemos descanso Y estamos encadenando festivals constantemente Pero bueno Al día 11 debería entrar ese festival de Cedris Que sabéis que está ahora mismo activo en la JP Y ahora hablaremos sobre él Porque es algo también a tener en cuenta Es algo también preocupante Porque no sabemos que va a ocurrir con esto en la versión global Lo más normal es que ocurra lo mismo que en la JP Porque no sé si lo sabéis Pero en la versión JP de este Wey, perdón ¿Por qué no se ve? ¿Por qué no se ve la versión JP? No lo entiendo Ah, vale No, no me hay ni caso No sé si lo sabéis Pero este banner dura únicamente dos semanas ¿Pasará lo mismo a partir de ahora con los festivals? No lo sé ¿Por qué han hecho esto? Tampoco lo sé Sinceramente, de verdad No lo entiendo Es un festival que va a durar únicamente dos semanas Apareció este mismo día 14 Si no recuerdo mal O el 15 No lo sé realmente Y se va a ir el día 29 Es decir, dos semanas de festival A partir de ahí no sabemos si habrá dos semanas de descanso Y luego otro festival O un mes de descanso y luego otro festival O incluso no va a haber descanso Y vamos a tener otro festival También tenemos que tener en cuenta Que el aniversario se acerca Y por eso están quizá haciendo este pequeño freestyle Para llegar al aniversario Con suficiente pool de personajes Para tener un buen banner de aniversario de Holy World Que también tendréis un vídeo hablando sobre esto Así que esto es algo que realmente no sé cómo va a ocurrir Pero simplemente quería que supieseis esto Por si no lo sabíais El festival de Celdris dura únicamente dos semanas Ya veremos qué pasa con esto a partir de ahora Pero es algo realmente preocupante Por lo menos a mí me lo parece Pero como os había mencionado Ese día 11 aparecería el banner de Celdris Y lo único que nos quedaría para pillar a la versión JP Sería la versión, perdón La versión, la colaboración con ReZero Colaboración con ReZero Que mi apuesta es que va a salir el día 27 Día 13 entro Merlin Dos semanas Ya sabéis que a dos semanas tenemos banner nuevo Así que día 27 colaboración con ReZero Duraría semanas, dos semanas Hasta el día 11 Que sería cuando desaparecería el banner de Merlin Y desaparecería también la collab Y así entraría el banner de Celdris Que duraría dos semanas Hasta el día 25 Y a partir de ahí Ya tendríamos La celebración de aniversario de JP Que sería lo más normal que apareciese La celebración de aniversario Que sabéis que es en junio Y como ya habremos pillado la versión JP Pues está clarísimo Que vamos a tener seguramente Una celebración conjunta O por lo menos es lo que yo creo Como siempre esto es algo Que me pueda estar inventando Y a lo mejor se retrasa un par de semanitas Y a lo mejor por aquí tenemos Yo que sé Una unidad global exclusive O un banner de personajes De yo que sé De los Dev Choice O algo por el estilo Pero lo más normal Es que tengamos una celebración Conjunta con la Con la versión JP En la cual tengamos Pues bueno Un pequeño aniversario Por así decir Imposto en global Pero que bueno Sea exactamente La misma celebración que en JP Que era a priori El objetivo de llegar a esta A pillar a la versión JP ¿No? Así que tendremos un videito Hablando sobre esto A mí personalmente Me parece bastante preocupante El hecho de que los banners Ahora pasen a durar dos semanas Insisto Espero que esto sea algo puntual Para llegar al aniversario Con más pool de personajes De Holy War Y así por lo menos tener tres Que entiendo que es la idea ¿No? Porque el banner de aniversario Pues bueno Imagino que tiene que estar Bastante chetado Y de momento Solo tendríamos dos personajes De Holy War Ahora tendríamos el tercero Cuando aparezca el siguiente Así que pues bueno Puede tener medianamente sentido Que aparezca de esta manera Así que gente Hasta aquí Lo que vendría a ser Este videito De información Lo que voy a hacer ahora Va a ser tirar El multi que tengo En la versión global Del multi de tickets Así que vamos para allá Que por cierto Como estáis viendo por ahí Me he pillado una cuenta JP Que está bastante Bastante decente Se la he pillado a un suscriptor Que se lo agradezco un montón Porque la cuenta está Bastante decente Y así puedo traeros también Contenido de vez en cuando De JP Por lo menos el nuevo demonio Y cosas del estilo Que me gustaría traeros La verdad Pues bueno Yo creo que está bastante bien Tener una cuenta Disponible Y medianamente farmeada Para poder traerosla Tenemos SSR A ver si tenemos suerte Ya sabéis que de este banner Puede salir prácticamente Cualquier cosa 6% SSR Bastante probabilidad Y mi objetivo Sigue siendo el mismo Ludociel Tarmiel Y Sariel Son dos Son tres personajes A los cuales Prácticamente no tengo Nada mimados Ludociel 2 de 6 Tarmiel 1 de 6 Y Sariel 2 de 6 Así que necesito Dupes de los tres Por desgracia Parece ser que Solo vamos a tener Un SSR A ver si tenemos Algún fake out No lo creo Pero bueno Soñar es gratis No gente Vamos a ver Tenemos aquí Los dos SRs Que quedan No hay fake out Y tenemos el otro SR Que queda Y vamos a ver Que es lo que tenemos Nos queda únicamente Un multi Pues nada He sacado poquitos SSRs De estos multis Creo que me he sacado Unos cuatro De los Ocho tickets Que llevamos ya Ocho o nueve tickets Y tenemos El brand azul Que es literalmente Una modella Una modella Una medalla De super a winky Que bueno No es que me venga mal Supongo que le agradezco Pero en general Bastante pochito Nada más gente Me voy a despedir por aquí De nuevo Dejadme en los comentarios Que es lo que pensáis Que creéis Que va a pasar a partir de ahora Que vamos a tener en global Porque a mí me preocupa Si ahora que estamos pillando Ya la versión JP Empieza a correr también La versión JP Y hacer cosas extrañas Y tenemos que sufrir también Que a partir de ahora Tengamos también menos tiempo Para tirar a los banners Yo personalmente Creo que se están pasando bastante Como siempre Ya sabéis que no tengo Pelos en la lengua Intento decir lo que pienso Por mucho que Que la gente No esté de acuerdo conmigo Y eso me puede traer Bastantes problemas Porque la gente No suele estar de acuerdo conmigo Pero bueno Es lo que hay Me gusta traeros la información Como yo la creo Como yo creo que Que es importante Siendo honestos con vosotros Y poquito más Así que nada más gente Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Recordad que tenéis ahí En la descripción Todas mis redes sociales Sobre todo Twitter y Twitch Que es lo que más utilizo Instagram pues bueno Me podéis seguir si quiero Que a lo mejor se me escapa Un nude por ahí Pero no suelo utilizar Mucho Instagram Y más allá de eso Pues bueno También podéis seguirme En nada más Yo creo que Es lo único que nos queda Suscribiros al canal Dale un pedazo de like al vídeo Y ya estaría Espero que os haya gustado Muchísimo el mismo Y nos vemos En otro vídeo más Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!